Miguel, el ronrón que se manejó con respecto a la Selección Nacional, ¿te afectó, te sensibilizó? No, porque no es la primera vez y hoy creo que dentro de la Argentina, por lo menos para mí, lo más importante es la salud de Julio y después se suplice. Bueno, te quiero decir, Miguel, que lamentablemente tenemos una mala noticia. La rotura del aborto provocó la muerte de don Julio Grondona. Hace instantes ha confirmado el deceso del presidente Lafa. Yo también me siento, no, Miguel, pero esta me... No, no, por supuesto. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, querido, ¿con quién te hubo el gusto? Juan Carlos del Misero, está hablando... Ah, ¿cómo se va, Cortocayo? Está Mariel de Renarda también por aquí. Hola, Juan Carlos. Hola, querida, buen día, ¿cómo están? ¿Buen año? Bueno, muchas gracias. Mareco, se fue un gran amigo. Oh, por Dios. Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. ¿Y Néstor está? Néstor acaba de morir. Por eso te llamamos. ¿Cómo? Por eso te llamamos, porque queríamos escuchar tu palabra, tu recuerdo. Pará, 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 vamos por orden, porque no puedo comprenderlo. Sí. Hasta se me cayó la taza de café que tenía. No, no, sin duda. Pero no te puedo creer. Sí. Pero Néstor Ibarra acaba de morir. Sí, el mismo, Mareco, por eso queríamos escuchar... Pero cuento ayer. ...una palabra tuya, y hace pocos minutos... Pero me dejás... Mira, asorado, estoy... Bueno, te pedimos disculpa. Tava. Tava.